Síntomas, diagnóstico y tratamiento de la peritonitis El síntoma más importante de la peritonitis es el dolor abdominal. Suele ser brusco e intenso, y su localización depende de la causa que produce la inflamación del peritoneo. Cuando la infección avanza el dolor suele generalizarse y afectar a todo el abdomen. Es frecuente que empeore con los movimientos y con la tos, provocando muchas veces que el paciente coloque las rodillas flexionadas para impedir la distensión de las fibras nerviosas que inervan la cavidad peritoneal. Otros síntomas que suelen estar presentes en la peritonitis son la fiebre, los vómitos o la interrupción del tránsito intestinal. El diagnóstico de peritonitis se realiza la mayoría de las veces en base a los síntomas, la exploración física y las pruebas de imagen, siendo la más utilizada la tomografía computarizada o TAC. Sin embargo, en algunos tipos de peritonitis las pruebas analíticas resultan fundamentales. Tratamiento de la peritonitis El tratamiento depende del tipo de peritonitis Peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis bacteriana secundaria, abscesos intraabdominales, aunque la mayoría de las veces este consiste en la corrección quirúrgica de la enfermedad que causa la irritación del peritoneo, combinada con la administración de antibióticos. El pronóstico es muy variable dependiendo del tipo de peritonitis y del grado de afectación del paciente. Gracias. 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 Gracias.